Hola amigos de Culturalia y de Salpicón Latino, nos encontramos aquí en Roma, en el barrio latino, una de las discotecas más conocidas en Roma, donde se baila latino, se baila salsa, se baila bachata y también hay espectáculos los fines de semana. Pero esta es una noche muy especial y por eso se las queremos presentar, porque aquí también viven las orquestas latinas. Un tiempo perdieron un poco el aplomo y la posibilidad de presentarse, pero esto está volviendo, es una nueva onda. Y aquí estoy con Carlos Paz, ecuatoriano, que es el solista principal de la orquesta, y con Elvio Giliordini, que es el que hace los arreglos de la música y es además el director y flautista. Es decir, hace bastantes cosas, pero en realidad él es el alma italiana de esta iniciativa. Le voy a preguntar primero a Carlos, cuéntanos un poco qué cosa es la Mambo Puente Latino o Puente Orquesta. Bueno, la Mambo Puente Latino Orquesta es, digamos, por excelencia aquí en Roma, en Italia, la orquesta de este género musical, que fue el príncipe en los años 50, en los años 40, 50, 60, allá en Nueva York, y bueno, no solamente en Nueva York, sino que se expandió en todo el mundo latinoamericano, que es el Mambo. El Mambo, y por lo tanto hablas del Palladium de Nueva York. Obviamente. Y de Tito Puente. Y de la época del Palladium, donde Tito Rodríguez, Tito Puente, y todas las grandes orquestas de ese tiempo hicieron época, sonando este hermoso estilo de música latina, que venía en un cierto sentido mezclada con el jazz. Eso es interesante. Este es un dato interesante. A integrar otra cultura, como era la que encontraron allá en Estados Unidos los latinos que emigraron, o pues que también fueron hijos de latinos que emigraron ahí, que nacieron en New York, a Miami. Entonces se trata de una orquesta que toca música latina, música fundamentalmente del Caribe y de una parte de Estados Unidos, donde vivieron muchos latinos en esa época, estamos hablando del siglo pasado. Pero ahora hay un revival importante. Y le voy a preguntar al director Elvio, que nos explique, ¿cómo logra organizar una orquesta en Roma, donde se bailan otros ritmos en discoteca y no solo latinos? Pero aquí, en realidad, a Roma la llaman la capital de la salsa en Europa, no por caso, como lo vas a explicar tú. Pero, ¿cómo diablos es posible un milagro de este tipo, que una orquesta la puedas organizar y que viva y que haga conciertos como el que ha hecho esta noche? Bueno, es una cosa muy difícil, que necesita mucho trabajo. Pero cuando uno tiene una pasión muy fuerte para esta música, todo se puede hacer. Sobre todo, si en la orquesta hay músicos que le gustan esta cosa, que no son solamente jazzistas que tocan así en quarteto o piensan solo a la lucha, ¿no? Pero que le gusta tocar esta música. Yo empecé en los años 80 con un grupo latinoamericano, empecé yo tocaba jazz, jazz, y yo siempre toqué jazz y música latina. Entonces llegó un momento que digo, bueno, hay que hacer una orquesta de música latinoamericana, de salsa, de mambo. Nosotros tocamos no solo mambo, pero tocamos lato en jazz, tocamos el tema mío, la composición mío, también de Palmieri, también de Tito Puente, porque Tito Puente fue uno de los primeros a unir, a unir la música, el jazz con la música latina, porque nació en Nueva York, en el barrio, ahí en el Bronx, entonces fue una cosa natural por él, porque le gustaba uno y los otros. Es lo mismo que para mí, me encanta el jazz, y me encanta también esta música. Sin esta cosa yo no podía hacer esta orquesta. Es la pasión, lo que al final explica un poco todo. Porque en realidad en esta orquesta, que yo sepa, hay solo dos latinos. Uno es Carlos Paz, que ha cantado y va a seguir cantando no solo salsa, sino también unos boleros estupendos. Y está el timbalero, que es un cubano. Sí. Pero son ellos dos. Reinaldo Basulto de Cuba. Esco, los otros son todos italianos. Los otros son los italianos, sí, todos, todos italianos. Bueno, mira, yo creo que esto es una cosa muy interesante, y con los videos que acompañan esta entrevista, ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es esta iniciativa, que yo espero, además, que dé origen en el futuro a una vueltecita de ustedes por algunos países latinos, ¿no? Uy, sería hermoso. Sería hermoso poder... A medida que los conozcan, van a ver que se crean las condiciones. Un pequeño sueño de realizar. Gracias, Elvio. Gracias por estar en la invitación. Gracias a ti también. Gracias, Carlos. Salud a la salsa. Salud. Salud. Salud.